Entonces, estos modelos tienen una materialidad muy grande encima de él, que hace a los elefantes que es un asemanador de la República, que es el territorio rural, que está realizado por la arena de los polvos, que está el territorio rural. Que actualmente, no sé si nos está enterado en un conflicto en Ucrania, en toda la política de hoy, que es el territorio rural que existe en este país. Que lamentablemente está reforzando el proyecto de la Constitución de la Nueva Sanctófago, que impide un material radioactivo de manera de alivio verde, y este material de sudas, o sea, de nubes, 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 de nubes. Exacto, o sea, esto va a caer en la de los polvos. Será muy interesante, y dice, pues una parte de ver todos los comentarios, la información tan posible que se va a llevar a la de aquí, es muy interesante, pues como tú lo mencionas, a cierto punto, es como lo sabemos, mucho de todo este proceso, y así estará muy interesante. Gracias. 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 Gracias.